Durante la presentación del informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional, María Ignacia González, madre de un joven desaparecido, demandó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuar y dejar de simular. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo informó que el Encuentro de Alto Nivel para la Atención de Sargazo en el Gran Caribe se realizará este jueves en Cancún, con la finalidad de desarrollar una Agenda de Cooperación Regional que ayude a la contención y mitigación de la macroalga marina. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México logró la vinculación a proceso del sacerdote Francisco Javier Bautista, acusado del homicidio del estudiante Hugo Leonardo Avendaño. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que se fortalecerá el sistema forense en el país, que actualmente enfrenta una crisis profunda. A un mes del arranque del programa piloto de afiliación voluntaria de las personas que desempeñan labores en el hogar, un total de 49 se ha afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas. Luego de la difusión de un video sobre la tortura a un presunto implicado en el caso Ayotzinapa, padres de los normalistas desaparecidos protestaron frente a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para exigir respeto a las garantías individuales en lugar de criminalizar a las víctimas. El binomio canino Frida mordió su nuevo juguete con el que fue simbólicamente jubilada por el subsecretario de Marina Armada de México, Eduardo Redondo Arámburo, en el marco del Día Internacional del Rescatista. Notimex, comunicación global.